Todos podemos ser héroes por Colombia en la lucha contra el COVID-19. Médicos, agricultores, bomberos, transportadores y tú que te encuentras en casa. Es momento de seguir adelante. Con tus donaciones, ayudas a que las familias más vulnerables de la región, que se han visto afectadas por la pandemia, cuenten con alimento para compartir en sus hogares durante esta época de cuarentena. Ingresa a www.todossomosregión.com y realiza tu donación desde $5,000 pesos en adelante o si prefieres, puedes aportar alimentos, elementos de higiene y salud, entre otros. Ellos te lo agradecerán.